El balance de la primera parada del mundial de kitesurf en su categoría freestyle aquí en la playa de Salinas del Rey en el departamento del Atlántico es muy positivo. Llegaron todos los riders internacionales en compañía de sus acompañantes, de sus familiares, de sus equipos de una manera segura. Iniciaron competencias con unas condiciones de viento espectaculares, mejores a las previstas. Asimismo llegaron muchos turistas que de manera curiosa querían saber de qué trata el campeonato, cómo se vive la experiencia del kite y conocer esta playa emblemática que hoy nos está convirtiendo en un punto estratégico en América Latina y en todo el mundo para la práctica de este deporte náutico. Asimismo tuvimos la oportunidad de tener un punto de información turística para contarle a los visitantes que si querían alimentarse, si querían comer y probar el sabor local, se dirigieran al balneario de Santa Verónica donde hay 24 restaurantes que ofrecen la comida de mar más deliciosa que tenemos en nuestro departamento y que en especial el 5 y el 6 de marzo tendrán un festival especialmente para recibir a todos los turistas atlanticenses e internacionales que están llegando a esta zona. Esperamos que la competencia siga generando esa influencia en nuestros hoteles. La semana pasada estaban en un 60%, al día de hoy estamos ya en una ocupación del 100%, en especial en los hoteles que son aliados del evento, donde no hay una sola cama disponible y eso nos alegra muchísimo. Eso quiere decir que el primer mundial de Kaiser que vive en nuestro departamento está generando un incremento en la economía local, en los hoteles, en los restaurantes y que eso asimismo nos va a permitir seguir atrayendo eventos de calidad porque lo que estamos haciendo es garantizarle una experiencia espectacular a todos los visitantes, que se sientan seguros, que se sientan cómodos, bien atendidos y que puedan vivir la cultura local, asimismo poder nosotros posicionarnos como el segundo mejor lugar del planeta para la práctica del Kaiser. Salinas del Rey que es más deporte y es más turismo.